¿Qué impacto puede tener en el mercado una medida como la que pretende llevar adelante el Gobierno y qué consecuencias puede acarrear en el mercado del alquiler? Una medida como esta, ya habíamos comentado anteriormente, primero que es anticonstitucional, de hecho en Cataluña ya está recurrida, no se puede intervenir el precio del alquiler porque va en contra de la propiedad privada. Lógicamente entiendo que va a ser una medida que si se llegase a implantar, va a ser muy negativa para el mercado del alquiler, va a perjudicar enormemente realmente a quien se quiere beneficiar, que es al inquilino. ¿Por qué digo esto? Pues porque lógicamente una vez que se interviene el precio y lo reduces, estás bajando el rendimiento o la rentabilidad que le puedes sacar a un activo y cuando tú tienes un activo que no le sacas rentabilidad, ¿qué haces? Automáticamente lo sacas del mercado. Entonces lo que nos vamos a encontrar es con una reducción de la oferta enorme, lo cual va a encarecer más los precios, va a invitar a que en esta España nuestra… A que se negocie en B, a la picaresca… Oye, esto va a obligar a ponerte 500 pero me das otros 300 en negro, si quieres mi peso. Sí, empezaremos a ver contratos donde se obliga al inquilino a pagar la comunidad, el IVI, la tasa de basura y parte sobre todo de economía sumergida en B. Entonces lógicamente creo que es una medida… En principio mi opinión es muy populista, realmente creo que es un canto al sol simplemente para crear una sensación de que se está luchando por una parte, cuando nos olvidamos de la otra, que detrás del 90% del mercado español en alquiler son pequeños propietarios y estos pequeños propietarios también tienen derechos y solo parece que se esté legislando en un sentido. Bueno, primero va contra la propiedad privada, es intervencionista, va contra las leyes del mercado y lo peor, es lo que usted dice, es que va a limitar el parque de viviendas de alquiler porque mucho propietario va a decir, por ese precio no me compensa y no la saco al alquiler. Y en este mundo está todo inventado, nos tenemos que fijar en Berlín, que se aplicó esta medida y ha sido un desastre. Hay otros países y otras ciudades que están haciendo opciones, como por ejemplo en Viena, donde lo que se está haciendo es aportar al mercado más oferta, de una forma pública-privada, para que el volumen de oferta lo que haga es que reduzca el precio. Yo lo que invito además, y digo que está, invito a los espectadores a que miren el número de viviendas que hay en Madrid ahora mismo disponibles. Si coges un portal líder, como puede ser Idealista, y seleccionas alquiler en Madrid, el número de pisos te tapa el mapa. Esta ley viene en un momento, viene tarde, porque ahora mismo el mercado está bajista. El mercado ya se está ajustando solo, no hace falta intervenirlo. El exceso de oferta que viene por todo el alquiler vacacional, lógicamente que ha salido del vacacional y se ha puesto en el residencial, está provocando que los precios bajen. Y ya estamos en un entorno de bajadas de un 10, un 15%. Llega muy tarde esta ley. Los expertos dicen lo que usted menciona. Si quiere el gobierno regular ese precio, que saque una gran oferta pública de alquileres a un precio bajo y el mercado privado se verá obligado a bajar para competir. Oprima al propietario con ayudas fiscales para que baje precios. O sea, si yo puedo bajar el precio, pero luego tengo una ayuda fiscal que me beneficia, me compensa esa bajada, pues toma medidas, un poco que valoren, que equilibren el mercado desde el punto de vista de la oferta, porque la demanda es constante. El precio al final es el resultado de la intervención entre oferta y demanda. No puedes tocar el resultado, no lo puedes forzar, no puedes hacerte trampas al solitario, como comentabas tú. Bueno, veremos qué es lo que hace el gobierno. De todos modos, ya saben, si tienen ustedes dudas, no tienen más que consultar con nosotros que trataremos de aclarárselas. Don Javier, desde que el último día que vino planteamos un correo, un email a nuestros espectadores y un teléfono para dudas, nos han llegado muchísimas. Hemos escogido, nada, unas poquitas, cuatro, si le parece, paso a plantearle alguna de las dudas. Encantado. Francisco, por ejemplo, decía, buenas noches, tengo un piso vacío y me gustaría alquilarlo, pero según he escuchado en su programa, la administración está fijando el precio límite para alquilarlo. Si esto es correcto, ¿por cuánto puedo alquilar un piso de aproximadamente 80 metros? Muchas gracias. Bien, bueno, pues como hemos comentado, están intentando limitar el precio, yo considero y creo que al final no será posible. ¿En cuánto podemos alquilar un piso de 80 metros? Pues va a depender de muchos factores, en qué estado está, en qué población está, en qué ciudad, en qué barrio. Yo lo que le recomiendo es que se ponga en contacto con nosotros para darnos mucho más detalle y le diremos exactamente en qué condiciones se puede alquilar su vivienda y por cuánto, pero sobre todo con la garantía de arrenda 100%, que es que vas a tener la absoluta tranquilidad de que vas a cobrar el día 3 de cada mes. Pero bueno, sobre todo, no tener miedo a este proyecto de ley o a esta promesa populista que han lanzado, porque realmente, aunque se llegase a implantar, siempre será mucho peor tener un piso vacío, porque un piso vacío no renta absolutamente nada, sino que simplemente nos genera gastos. Y además, el riesgo de que sea ocupado, etc. Tenemos otra consulta, esta procede de Mar, que nos dice Hola, el otro día les vi en los Intocables de Distrito Televisión y me gustaría consultarles qué puedo hacer yo, porque tengo un inquilino que lleva tres meses sin pagarme el alquiler. Muchas gracias por su atención. Bueno, por desgracia, ahora mismo es una consulta bastante habitual. Yo lo primero que necesitaría es comentar, si estos tres meses estamos en octubre, lógicamente quiero entender que el impago se produce después del estado de alarma. Por consiguiente, lo que tiene que hacer es ponerse de forma inmediata en contacto con la Renda, con su departamento jurídico, para que le asesoren en todo el procedimiento. Primero, vía amistosa, que ya prácticamente se agotará rápidamente. Y segundo, si no se consigue nada, para conseguir un lanzamiento, un desahucio por vía judicial. Lo que sí que les recomiendo es que se ponga cuanto antes. Ahora mismo los periodos, se han alargado muchísimo los juzgados por la carga de trabajo que tienen, y cuanto antes lo haga, pues antes pondremos el activo en rentabilidad. Y sí que le decía un matiz, porque si hubiese sido antes del impago, durante la pandemia, esto se ha producido mucho, estamos en pandemia, el gobierno ha dado estado de alarma, no pagó alquiler. Cuidado. No hay ninguna regulación que te impida pagar o que te iniba de pagar tu alquiler. Se han puesto medidas, como el minicrédito, se han puesto medidas, la Comunidad Autónoma de Madrid ha puesto ayudas al pago del alquiler, que se tienen que gestionar. Y tienes que demostrar que eres una familia, una persona en estado de vulnerabilidad. También se han negociado muchos alquileres entre arrendadores y arrendatarios. Se han negociado mucho, se han hecho moratorias, se han aplazado pagos, se han condonado, ha habido un poco un bateburrillo de todo. Entonces es muy importante, sobre todo, saber si el impago se produce en el estado de alarma o después del estado de alarma. O sea, a lo mejor es que contacten con el Servicio Jurídico de Arrenda para ver exactamente cada caso. Sí, pero sobre todo ya llevando tres meses de impago, lo que les recomiendo es que llame mañana mismo. Pues Mar, ya lo ha oído. Cuanto antes llame, mejor. Juan, nos hace otra consulta. Dice, tenía varias dudas y una de ellas era, si contrato sus servicios, ¿me garantizan también la renta desde el primer momento, aunque tenga un inquilino en el piso que lleva dos meses sin pagarme? Quedo atento a sus respuestas. Gracias, Dante Amano. Un saludo. Bueno, es un poco en la misma línea que la consulta anterior. Lo que les recomiendo es, una vez que tú contactes con nosotros, vamos a poner toda nuestra maquinaria a funcionar para darte todas las garantías. No podemos garantizarte el cobro de la renta porque ya tienes el impago. Esto es un poco un ejemplo como querer asegurar un coche a todo riesgo después de haber tenido el accidente. Lógicamente no se puede, pero sí que darle toda la tranquilidad que va a tener todo nuestro apoyo, todo nuestro departamento jurídico a su disposición para solucionar este problema y que no va a tener que desembolsar absolutamente ni un euro porque todo el coste será financiado en el tiempo que él precise con el futuro alquiler y con un inquilino que pague la renta y de ahí recuperaremos todos los costes. Nos queda tiempo para una más. He escogido la de Carlos Daniel porque me ha parecido muy interesante, que nos dice Tengo unos inquilinos que están dando serios problemas de comportamiento. Los vecinos continuamente me llaman para quejarse. He hablado con ellos y no cambian de actitud. ¿Qué puedo hacer para solucionar este problema? Pues esto pasa más a menudo. De lo que pudiéramos pensar. De lo que pudiéramos pensar y lo que deseábamos. Vamos a ver, es una obligación contractual del inquilino respetar las normas de comunidad. Por consiguiente, si no se respetan las normas de comunidad, existe motivo para la cancelación del contrato. Lo que les recomiendo es, primero, cuando esto ocurra, que los vecinos deben llamar a la policía, la policía municipal, para que levanten acta de los decibelios y del ruido y de lo que está ocurriendo. Y segundo, en junta de vecinos, tienen que ratificar todos los vecinos, por mayoría, que efectivamente estos inquilinos están generando molestias a toda la comunidad. Tienen que atestiguar que efectivamente es cierto. Entonces, con esos actas de la comunidad de vecinos y con las denuncias en policía municipal, se podría ir al juzgado a poner una demanda para cancelación del contrato por incumplimiento del mismo. No, es que también tiene solución, aunque parezca tan difícil. Tiene solución, efectivamente. Ya lo saben, ¿tienen ustedes dudas inmobiliarias de alquileres, de compra de viviendas, de venta, de inquilinos, de cosas por el estilo? Esta es nuestra nueva sección abierta y ahí tienen ustedes. Le hemos sobreimpresionado en pantalla, ahora lo volvemos a hacer, un correo electrónico. Ahí lo tienen, hola.arrenda.es o el teléfono 663-376-834. Cualquier duda, ustedes nos hacen llegar sus dudas, sus comentarios y Javier Sández nos saca de dudas y nos responde absolutamente a todos. Javier, hemos aclarado algunas dudas, han llegado muchísimas más, o sea que espero verle pronto por aquí de nuevo. Pronto estaremos aquí contestando. Javier Sández, director general de Arrenda, muchísimas gracias por aclararnos las dudas inmobiliarias. Un placer, Javier. Muchas gracias, también a todos ustedes por habernos acompañado. Si tienen dudas, ya lo saben, a ese correo o a ese teléfono nos los pueden preguntar que buscaremos una solución para todos los problemas. Nos vamos, espero que hayan disfrutado de nuestro programa de hoy. No se vayan lejos, quédense con nuestra programación y saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables. ¡Gracias! ¡Gracias!